Carmelita, Carmelita, hoy te vengo a saludar Pareces una rosita, juro que te he de cortar Pa' llevarte a mi casita, abrillaste a un capital Pa' llevarte a mi casita, abrillaste a un capital Carmelita, Carmelita, yo te tengo que llevar Carmelita, mi chastita, conmigo te has de casar Desde que te conocí, yo te traigo en mi memoria Y cuando no sé de ti, el sentimiento me agobia Y cuando te veo venir, parece que veo la gloria Y cuando te veo venir, parece que veo la gloria Carmelita, Carmelita, yo te tengo que llevar Carmelita, mi chastita, conmigo te has de casar Oye, mi linda Carmela, no sabes cuánto te quiero Y si tú eres sincera, mira yo soy buen ranchero Te llevo para mi tierra, mi pedacito de cielo Te llevo para mi tierra, mi pedacito de cielo Carmelita, Carmelita, yo te tengo que llevar Carmelita, mi chastita, conmigo te has de casar Carmelita, 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 compimbola